Ok, video número 447 del curso de Java. Seguimos aprendiendo. Actualmente en la aplicación ya podemos realizar búsqueda, voy a ejecutarla otra vez, podemos realizar una búsqueda ya sea por cliente o empleado. Nos falta un tipo de búsqueda, que es el tipo de búsqueda por rango de fechas. Esto, ¿cómo va a suceder? Permítanme en un segundo, habilito la herramienta de resaltado en pantalla, Epic Pen. Ahí se está abriendo. Ok, entonces vamos a pedir dos fechas. La primera fecha es la fecha de inicio. Entonces voy a escribir en pantalla, rango búsqueda por rango de fechas. Entonces, la primera va a ser fecha inicio, fecha final. Ok, así será la búsqueda. Cuando capturemos la fecha de inicio, aparecerá un campo, campo de J-OptionPane, J-OptionPane, que debe ser mayor, que debe ser menor a la fecha final. Y, claro, ambos valores se capturan utilizando un J-OptionPane. Eso es así. Nos aseguramos que la fecha, formato de la fecha, podemos pedirle al usuario que escriba el año. Listo. Aunque sería chévere que sobre ese diálogo aparecieran dos componentes fecha entrega. Sería mejor que un J-OptionPane, pensándolo ahora mismo. Mejoraría tremendamente la experiencia de usuario. Es lo que haremos realmente, en lugar de utilizar J-OptionPane. J-OptionPane no va. Voy a tacharlo. Esto ya no. El texto queda por encima. Qué gracioso. Esto ya no lo utilizaremos. En su lugar, utilizaremos un componente de este tipo. Y para ello, tendríamos que ver el grado de manipulación que nos ofrece un J-OptionPane para incrustar otro tipo de campo. Ok. Cualquier tipo de campo. Que fuera un combo box, un campo de texto, un J-Text fiel, otra etiqueta, cualquier cosa. Veamos las posibilidades de ese componente. Voy a cerrar la aplicación. Listo. Ocultemos el panel de la parte inferior. Ok. Voy a cerrar estos archivos. Ok. Ahí está. Vamos a quedarnos con... Esta es la clase de la interfase. Esta es la clase de modelo. Servicio Friend. Esto también lo podemos cerrar. Y nos quedamos con acceso a datos. Acceso a datos. Gector lavandería. Gector lavandería. Gain. Y servicio Friend. Tengo. Listo. Entonces, permítanme y abro el navegador. Cerraré estas. Aquí ya califique a este señor. Sí. Sí. A ver. Esto del Java Swing Time Picker. Le voy a colocar una estrella. Realmente es un proyecto relevante. Ok. Ok. Entonces, ¿qué otra cosa? Cerramos esto también. Esto. Esto. Liberamos memoria. Entonces, J-OptionPaint with Custom Yields. Veamos a ver si esto es posible. Dice. All I want to do is have a J-OptionPaint Input Dialogue with a J-Text Area instead of a J-Text Y el, lo que está diciendo hasta aquí el autor de esta pregunta, aumentar el tamaño del texto para que quede más visible. Él quiere que para la opción de Input Dialogue no sea un campo de texto, un campo unidimensional. Quiere que sea un campo tipo área, bidimensional. Ok. Eso como se logra. Aquí dice que va bien, que la pregunta tiene puntos a favor. Entonces, dice que se necesita usar un Show Confined Dialogue en lugar de un Show Message Dialogue. El cual permite pasar cualquier componente como su mensaje y mostrarlo dentro del J-Dialogue. Dentro del J-Dialogue. Entonces, aquí tendríamos Swim Utility, Gate Window, Ancestor. Y aquí le pasaríamos el Text Area. Eso parece posible. Vale. Ta-ta-tan. Bajemos un poco. A ver, Porter Layout. Dice, si queremos mostrar un J-Label en conjunto con un J-Text Area. Necesit, you can create. Podemos crear un J-Panel conteniendo ambos componentes. Ok. O sea que, J-O Champagne, Show. Y aquí, en lugar de pasar el Text Area, pasaríamos el J-Panel. O sea, tendríamos que diseñar un J-Panel. Y esa es la idea que nos ofrece. Entonces, a ver, veamos a ver que nos ofrece Eclipse IDE para diseñar esa interfaz. Cuando estamos en la bandería, voy a ir dentro de esa carpeta. Ok. En vistas, podemos dar clic derecho, New, Other. Está J-Frame, J-Panel. Este es el que nos va a servir. Este es el que nos va a servir, un J-Panel. Entonces, le damos clic en Siguiente. Y le colocamos aquí, Rango, Rango, Fechas, J-Panel. Así se podría llamar. Captura Rango, Fechas, J-Panel. Captura. Ese es un nombre viable y también significativo. Damos clic en el botón Finish. Vale. Voy a minimizar esto. Ok. Vayamos a la vista Diseño. Ahí está. A ese J-Panel le podemos indicar el Layout. El Layout. ¿Qué será de tipo Form Layout? Ok. Nosotros podemos ver en el código antes de avanzar. Bueno, aquí nos pide que coloquemos un Serial Version. Antes de avanzar, un commit que diga aquí Inicio del Diseño del Panel de Captura de un Rango, Fechas. Ok. Observemos que esta clase, Captura, Rango, Fechas, J-Panel, Hereda, D-J-Panel. Así lo podemos diferenciar. Ya seleccionamos J-Guris, Form Layout. A ver, ahí está. A este panel le podemos colocar un Border. Claro que sí, para que se vea mejor. No permite. ¿O qué pasa? Así. Title Border. Escribamos aquí Fechas. Así se ve mejor, ¿cierto? Entonces, Fecha Inicio la indicamos con un J-Label. Recordemos que los J-Label son controles, componentes visuales que le dan una idea, información al usuario de lo que debe realizar. Entonces, coloquemos aquí Fecha Inicio dos puntos. Y enfrente, arrastramos un componente de tipo, a ver, en Servicio Frame, es un objeto de tipo, este para la fecha. Aquí, a ver, está. No, no sé de qué tipo es la variable, pero el icono es el que tiene, es un J-Calendar, parece que es un J-Day-Chooser, a ver, es un J-Day-Chooser. J-Day-Chooser, lo podemos colocar por aquí, porque queda tan grande, es solamente un campo. Voy a seleccionar el panel, voy a dejarlo de 450 por 200. Arrastremos el siguiente Label, ahí debajo, ahí se va reduciendo el alto del componente anterior. Fecha, final, dos puntos, arrastramos otro J-Day-Chooser. Ahí está, vale, y luego podríamos colocar dos botones, uno para aceptar y otro para cancelar. Así podría ser. Entonces, coloquemos, se pueden colocar dos botones en la misma, a ver. No, así no se puede. A ver. Así. Se puede colocar otro botón al lado. Sí, pero queda de esta manera, no se ve muy bien. Entonces, ahí debajo arrastremos un J-Panel. Listo. Y en ese J-Panel le indicaremos que sea un Grid Layout. Un Grid Layout. Entonces, dos columnas, una fila. O una fila, dos columnas, de uno por dos. Arrastremos el primer botón. Listo. Y el segundo botón. Seleccionamos el J-Panel y rebuscamos el alto. Vamos, 150, a ver qué tal queda. Así. Y este botón. Vale, así se ve bien. Un poco menos, 140. Listo. Este botón será el de Aceptar. Y este botón será el de Cancellar. Hasta ahí ya básicamente tenemos la interfaz gráfica. Ok, entonces podríamos hacer un comment que diga, panel para capturar controles, para capturar un rango de peces. Podemos dejar hasta aquí y ya continuar en el siguiente video. Hasta la próxima.